En un boletín de prensa enviado por el GAT municipal del Cantón Balsar, donde señala que empiezan a tomar los trabajos de reconstrucción del puente carrozable sobre el río Daule, previo a aquello, creó un ambiente tenso a los residentes y profesionales del volante de la capital chuculera y maicera de la provincia del Guayas. Tenemos problemas con el paso sobre el río Daule y más aún que están interviniendo el puente. No estamos en contra de la obra, no estamos en contra de la obra. Gracias por la obra que quieren realizar, pero denos soluciones con cabarras. No tenemos cabarras para poder transitar. No tenemos un camino vecinal que pueda aliviar el tráfico pesado, como es el camino Balsar-Chubo-Colimes, que se ha venido haciendo este petitorio a la prefecta para que este camino lo impiedre, pero no quieren hacer caso. Tenemos esta problemática que el puente se va a cerrar totalmente el día 27 de noviembre. La reconstrucción y reforzamiento del puente permite el ingreso de automotores de diferentes sectores agrícolas, situación que para la mayoría los tiene preocupados, comentan. Dice el segundo que el puente que está mal lo que lo están arreglando. Pero yo lo único que pedimos nosotros, por lugar de gastar esa plata, ¿por qué no lo haces un puente nuevo? Porque nosotros aquí no es solamente un carro, es mucho. Esa gabarra que está ahí no lo va a abatecer. Porque una que tiene de un solo lado el embarcamiento, es mucho peligro para... Eso es el tema en circular por Adiguado. Claro, por eso es que nosotros tenemos... ¿Se simbra todavía? Claro. Por eso le pedimos lugar de hacer ese trabajo, ¿por qué no lo hacen uno nuevo y cuando menos los carros pequeños para que pase? Los moradores manifestaron que el puente es de vital importancia porque diariamente sacan sus productos. No, lógicamente, como todo trabajo está inmolesta, pero hay que dar soluciones. Se viene hablando de este tema desde hace tiempo, que necesitamos gabarra, necesitamos gabarra, pero los técnicos de la prefectura de Guayas no nos han hecho caso. Ellos pueden tener el título de ingeniero civil, pero nosotros somos los verdaderos ingenieros porque conocemos las problemáticas del campo, conocemos hasta dónde llegan los niveles del río, conocemos el caudal del río y sabemos cómo poderlo solucionar. La obra será ejecutada por la constructora contratada de la prefectura del Guayas. El cierre total está programado para este lunes 27 de noviembre por un lapso de 120 días, es decir, cuatro meses. Con imágenes de Palo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Gabrera.